Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del ciclido cabeza de búfalo. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Clasificación científica reino, animalia, orden, perciformes, familia, ciclidare, ciclidos, pez cabeza de búfalo. Su nombre común es cabeza de león, cabeza de búfalo, ciclidos chichón, jorobado del Congo, ciclido de cabeza abultada o ciclido de cabeza jorobada. Otros nombres científicos en desuso. Esteatocraneus casuarius, esteatocranus elongatus, esteatocranus elegans. Biótopo se le encuentra en lugares de aguas rápidas en las cuencas de los ríos. Distribución vive en las corrientes rápidas del río Congo, en la cuenca media y baja del río Zaire y en la zona de Kinshasa. Forma peces de cuerpo alargado. Los machos adultos muestran una jivosidad frontal más pronunciada que en los ejemplares jóvenes, que aumenta en la fase de la freza, las hembras carecen de ella. Coloración. El color de camuflaje es verde oliva. Normalmente de color marrón con algunas manchas más claras. Tamaño. El macho hasta 15 centímetros y la hembra hasta 10 centímetros. Diferencias sexuales. El macho presenta una mayor protuberancia adiposa, resalta más su colorido que la hembra, es de mayor tamaño y las aletas dorsal y anal son más largas. Temperatura entre 24 y 28 O. Su reproducción se realiza en torno a los 28 O. Agua. Los valores del agua no resultan importantes, siempre que el tanque esté equipado con una potente bomba de agua para reproducir las corrientes de su biótopo natural. El pH ideal ronda entre los 6, 8 y los 7, 5, admitiendo un pH de 5 a 8. La dureza puede oscilar entre 5 O a 19 O, resultando óptimo sobre los 10 O. Acuario. Acuario de 150 litros para una sola pareja. Necesitan un acuario espacioso, con un mínimo de 80 centímetros de largo, con estructuras rocosas o troncos que formen numerosos escondites y cuevas. Alimentación. Se alimenta de presas vivas que busca en el sustrato. Acepta todo tipo de alimentos vivos variados, frescos, carne y pescado, lifilizado y escamas, asimismo su dieta puede incluir artemía, larva roja de mosquito y gafnias. Comportamiento macho monógamo y muy fiel. Cíclido territorial pacífico, agresivo durante la fresa y contra congéneres. Cavador de sustrato, nada cerca del fondo dado que su vejiga natatoria está atrofiada y es incapaz de nadar durante mucho tiempo en niveles intermedios, por esa razón su natación es muy desigual. Puede convivir con atlotsbrominos no originarios de los grandes lagos, con oreopsromis, pseudocrenilabus y otras especies resistentes. Reproducción las parejas que se forman son para toda la vida, siendo raro que ante la falta del macho otro le sustituya. Se reproduce fácilmente en un acuario específico con algunos refugios, y son unos padres extraordinarios. La hembra deposita sus huevos, alrededor de 100, de color amarillo anaranjado, muy adhesivos, mientras que el macho defiende activamente el lugar de la puesta ante cualquier intruso. Son depositados en el sustrato o bien en el techo de una cueva. La hembra se responsabiliza de los huevos, los cuales eclosionan en una semana aproximadamente, las larvas tardan unos 15 días en absorber el saco vitelino, los padres cuidarán de las crías y ambos progenitores mastican los alimentos antes de repartirlo entre sus alevines y al poco tiempo estarán en fase de natación libre. Al cabo de un mes ya miden 1,5 centímetros. Su maduración se completa cuando alcanzan los machos 8 centímetros y las hembras 4,5 o 5 centímetros. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go. Recuerda que contamos con un grupo de Facebook el link al enlace al grupo está en la descripción ahora sin más adiós.